Hola a todos, buenos días, espero que estén bien, bueno, como siempre, aquí ya empezando mi trabajo y con la cámara ambiental de plástico les queremos dejar un pequeño mensaje, voy a mostrarles un poco ya son las 6 de la mañana en este hermoso amanecer, no sé si lo pueden ver, aquí ya estoy haciendo un paneo ahí está, voy a mostrarles muchas partes que me encuentro de todo el plástico que botamos para que tomemos conciencia estas son partes que el carro no entra, pero pues podemos ver la cantidad de plástico botado aquí en este monte, bueno en este campo cartón, plástico, cosas que podemos volver a reutilizar, paquetes de cheetos, de papas, bolsitas de un solo uso, botellas Bueno, ese era mi mensaje con la cámara ambiental de plástico, a que contribuyamos a reciclar, a reutilizar, a no botar plástico en papeles y basura en todo lado a que contribuyamos a que contribuyamos a nuestro medio ambiente, a que también pues pensemos en lo que estamos haciendo con nuestro planeta les mando un abrazo, los quiero mucho y bueno, los dejo con esta vista que ha alrededor mío espero les guste este videito, que sigan a la cámara ambiental de plástico para más tips sobre medio ambiente un abrazo y recuerden que la basura no es basura